¡Suscríbete al canal! Y un mazo de albacar. Un chichito de matambrita a la mesa. Me encanta. Bueno, necesitamos un matambrito fran, 400 gramos de musarilla en barra, 300 de sede de salsa de tomate, 300 gramitos de jamón fran, orégano, dos panes flauta, tres mazos de rúcula, lactonesa de albahaca, media tacita de leche fría, una taza de aceite, sal y pimienta y un mazo de albahaca. Bueno, antes de iniciar, yo le quiero preguntar a Palo, bueno, a todos en realidad. Sí, yo que te escucho. Bueno, ¿cuál es el mes del año en donde me descompenso a cada rato? ¿El mes del año en donde te descompenso a cada rato? ¿Mayo? ¿Mes de mayo? ¿Estamos ahí cerquita nomás? No puede ser. Yo sé que no, pero bueno. Acá te decía. Pero se está riendo Natu. ¿Ahora lo entendiste? Llegó la misma. Es lo importante. Ahora entendiste. Gente, cuidado, mayo. Cumpleaños. ¿Quién? Ah, cuidado, mayo. Yo voy a traer el lunes un cartel acá que va a decir cumple Natu y cuantos días va faltando. Y en tu cocina lo voy a poner a Oscar. Voy a pensar, voy a hacer una lista de regalos. Hacenme llegar. Ok, vale. ¿Te merecen? ¿Estás apurada? Patricia. ¿Pati no le regalan a su mejor amiga que te da su bebé, imagínate? Es cierto, Baby Showers sin regalos. ¿Cuántos años ya tiene tu sobrina, Pati? Y un año más o menos ya. Cuatro por ahí. Pues tenemos otro cumpleaños más. El domingo hay cumple ya. ¿De Corbalán? ¿Viste que ya llega también? Cierto, sí. De Corbalán, el domingo. ¿Viste? ¿Y esa ya no? ¿Y en Botana? ¿Y en Botana? Desde mañana ya empieza. No, 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 Palo. Avísale a Corbalán. Que nosotros somos su burbuja. Claro. Por ende, no hay impedimento que no podamos juntar, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Desde el sábado, desde mañana ya. Impresionante. Pablo, yo no voy a poder llegar al cumpleaños de Corbalán, pero sí le voy a hacer llegar un regalo. Impresionante, sí, señor. Vamos a hacerle llegar el regalo a Corbalanito. Está bien. Decirle a Corbalán que le pida championes. Claro que sí, sí. Es un champi... Exactamente. El gris le falta, dice. Peseo ya, peseo, peseo. Bueno, mirá. Ahí estamos. Yo no voy a permitir que te pierdas esta receta. Impresionante. Esta fue la presentación, señora, señor. Bueno, matambrito de cerdo de France. Esto ya viene condimentado al orégano. Es riquísimo. Acá te olvidás ya de todo el resto de los condimentos. Imagínate que yo tenía acá un aderezo con mostaza, con un poquito de barbacoa y demás. Esto ya lo agrego de extra nomás porque tenía, ¿verdad? Porque esto ya está condimentado. Esto directamente lo llevas ya sea al horno o a la parrilla y tenés ya un plato con mucho, mucho sabor. Esto a la parrilla y que está en minutos. Totalmente. Sí, se cocina muy rápido. Acá lo que voy a hacer es, bueno, hacerle unos cortecitos en cuadrille para que se cocine un poquito, ¿sí? Y también para que penetre un poquito más el sabor que le voy a estar agregando, ¿sí? Ahí está. Por favor, que tengo que mostrar esto. ¿Qué pasó? Gracias por seguirme. Gracias por estar conmigo, sí. TQM. 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 Impresionante. ¿Qué pasó? Oscar, ¿quién te saca así a vos la foto? Muy buena foto tener en tu red, amigo. Impresionante. La patronal se encarga de la mayoría de la foto. ¡Un red guapo! ¿Le pagaste algo? No, pero por supuesto, como corresponde. Sí. Una asesora de imagen y figura. Claro, no, digo. Sí. Bueno, mira cómo hice. Hice un cuadrille con un corte, un cuchillo bien filoso. Esto si lo vas a hacer a la parrilla también te recomiendo. Entonces, se cocina mucho más rápido y el sabor también le va penetrando. Te decía, esto ya está condimentado al orégano. Yo le voy a agregar un toquecito de dulzón acá con mostaza y un poco de barbacoa que tenía. ¡Qué delicia! Y pincelamos un poquito. Esto le va a aportar más sabor. ¡Bien! Esto te digo, lo voy a hacer a la pizza hoy, pero si no, así como está a la parrilla o al horno, queda riquísimo. Porque son cortes seleccionados. Mirá, acá utilizás exactamente todo. Y esto voy a combinar hoy con una salsita de tomate, con queso y un tamboncito que tengo ahí, con 35% menos de sodio, así que también... Impresionado. ¿Cómo hace la diferencia darle este toque de condimento a la comida? Claro que sí. Queda otra cosa. Es otra cosa, claro. Otra cosa. Bueno, lo primero que voy a hacer es darle un toque de calor. En el matambrito de cerdo se cocina bastante rápido. Voy a dividir en dos esto, va a ser más fácil. ¿Sí? Divido en dos. Después voy a hacer cortes así de largo, así de largo, para ir armando estos sándwiches. ¡Ay, ay, ay! Una plaquita con un poco de aceite y esto va a ir al horno, un horno bien fuerte. Vuelta y vuelta, ponle unos 10 minutitos. Y cuando voy a girar, ahí le voy a agregar la salsita que tengo acá. Entonces, unos minutitos ahí y después ya voy a ir quitando para agregarle la salsa de tomate, el jamón cocido y, por supuesto, queso y un poco de albahaca para darle un toque de gratinado y ya empezar a armar estos sándwiches. Tengo un pan baguette, estos largotes, ¿sí? Y voy a ir armando un poquito con esto para hacer un súper sándwich. Vamos a compartir aquí con los compañeros. ¿Cómo hago? Claro, con los... Por favor, mirad a tomar. ¡Increíble! ¡Qué rato terminado, señora, señor! Este sándwichito... Que vamos a comer entre todos. ¡Qué rato terminado, señora, señor!